Buenas, buenas. Hoy te traigo sorprendentes profecías de la literatura. Así que si no te gusta leer, esto te va a interesar de verdad, porque profecías son cosas que escribieron hace mucho tiempo y que pasó en el futuro. Es así, la historia de la literatura tiene un apartado muy curioso que está mucho más asociado con las profecías. Y vos me preguntarás, ¿de qué estoy hablando? De las serendipias literarias. ¿La seré qué? Bueno, ahora te voy a decir qué son las serendipias. La serendipia es un término que se refiere a los descubrimientos casuales que realizan los científicos a partir de accidentes o acciones inesperadas. Es decir, descubrir algo sin querer. En la literatura, este término está más asociado con un relato de una historia de ficción que tiempos después se concretiza en la realidad. O sea, la ficción que se vuelve verdad con el tiempo. Así que si esto te parece curioso, ahora vamos a ver algunos relatos que se adelantaron a los hechos. En el año 1898, Morgan Robertson publicó una obra que se llamó Futurity y que describía el hundimiento de un gran barco en su viaje inaugural de Londres a Nueva York. Los relatos coinciden con el naufragio del Titanic. Sucedió 14 años después de editado este libro. En principio, este también se hundió en su viaje inaugural desde Londres a Nueva York. El hecho se produjo por el choque contra un iceberg en los mares del Atlántico Norte, tal como sucedía en el libro. También era un barco de proporciones considerables que se consideraba imposible de hundir. El capitán del barco de la novela se apellidaba Smith, tal como el capitán del Titanic. Aunque seguramente la mayor coincidencia está en el nombre que Robertson le dio a su barco. Se llamaba Titán. El escritor norteamericano Lester del Rey, por otra parte, publicó en el año 1954 su novela Viaje a la Luna. En ella cuenta cómo la nave Apolón, tras dar unos pequeños brincos, se posa finalmente en el suelo lunar. Y cómo, cuando se abre la escotilla, desciende de la nave el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de este mundo desconocido. 15 años más tarde, la realidad imita a la ficción, cuando Nails Armstrong llegaba a la Luna a bordo del Apolo 11. En el año 1850, el genial Edgar Allan Poe escribe las aventuras de Arthur Gordon Pym. La historia cuenta el naufragio de un barco en los mares del Atlántico Sur, cerca de las Islas Malvinas, del que solo sobreviven cuatro personas que quedan a la deriva en una balsa. Desesperados por el cansancio y el hambre, deciden matar a uno de ellos para poder subsistir, por lo que echan el destino a la suerte y realizan un sorteo, siendo elegido el cocinero de la embarcación, un tal Richard Parker. Algunos años después, en 1884, una goleta de origen británico naufraga cerca de las Islas Atlánticas. Sobreviven cuatro personas que quedan a bordo de una balsa. Desesperados, deciden matar a uno de ellos para comérselos. La suerte indica que el asesinado será el cocinero, un tal Richard Parker. Singular es el caso del escritor Jonathan Swift, que en su famoso libro del año 1726, Los viajes de Gulliver, habla de las dos lunas del planeta Marte. Le da el nombre de miedo y terror y describe su órbita y su distancia del planeta. En ese tiempo, no se sabía de la existencia de luna alguna en Marte, pero hay dos y fueron descubiertas recién en el año 1877. Las lunas tienen un diámetro muy parecido al expresado por Swift y además su órbita era prácticamente igual. Las lunas fueron bautizadas con los nombres de Phobos y Diemos, términos griegos que significan miedo y terror. Si te gustó y te interesó lo que te conté, contestame acá abajo, comentame en la cajita de abajo, cuál de los cuatro relatos fue el que más te causó intriga.